¡Rápido! ¡Sigue! ¡Yo te alcanzo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Salta! ¡Lo hice! ¡No! ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! ¡Vete de aquí, roñoso! ¡Suéltame! ¡No! ¡No te sueltes! ¡No! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Cuida mucho a Andy por mí, boss! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya llegamos tan pronto? ¡Dudy! ¿Qué pasó? ¿Dudy? ¡Eh, señor! ¿Qué sucede? ¿Qué se está llevando? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Oigan! ¿Qué hace? ¡No lo hizo otro pez! ¡Atrápenlo! ¡Sí! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No! 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 ¡Séltame! ¡Alto! ¡Tengo la beca'll! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recibirá su castigo! ¡Arrójenlo por la boda! ¡Oh, Woody! ¡Ah! ¡Gracias por recogerme! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ahora vamos a alcanzar ese camión! ¡Miren! ¡Es Woody! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Y Bob viene con él! ¡Sí! ¡Es vos! ¡Woody dijo la verdad! ¿Qué hemos hecho? ¡Mi complejo de culpa! ¡Estamos llegando! ¡Rocky! ¡La rampa! ¡Vamos! ¡De bruja! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Agarra mi cola! ¡Henriza! ¡Más rápido Woody! ¡Más rápido Woody! ¡¡Más rápido! ¡Ese día se acaban! ¡No puedo superarme mucho tiempo! ¡Wiki, aguanta!